¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea la hora la que nos estén escuchando. El día de hoy vamos a estar probando un nuevo modo de juego que nos emociona muchísimo, que estamos seguros que les va a encantar y que estamos invitándolos a que lo prueben. El día de hoy vamos a estar probando la nueva plataforma que explota las emociones del fútbol, WePlay. ¡Suscríbete al canal! Las emociones del fútbol. Sabemos que suena un poco complejo, sabemos que suena un poco complicado, pero es por eso que el día de hoy decidimos invitar a algunos amigos de la voz rojiblanca para crear una liga, enseñarles cómo se crea una liga, enseñarles qué es WePlay y para que puedan ir y vivir esta experiencia junto con sus amigos. Ya que te registraste, es muy sencillo empezar a jugar WePlay. Lo que tienes que hacer es entrar a una liga. Para entrar a una liga hay dos maneras. La primera es creando la liga y la segunda es uniéndote a una liga que ya fue creada. Crear una liga es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es ingresar el nombre de que quieres que sea el de tu liga y también ingresar el nombre de tu plantilla. Ya que lo ingresaste, tendrás que seleccionar qué modo de juego deseas jugar en WePlay. Existen dos. Está el modo de juego de la Superliga Europea y también está el modo de juego de la Liga MX. El de la Superliga Europea es una mezcla de las ligas top de Europa y el de la Liga MX está solamente enfocado en la Liga Mexicana. En el modo de juego de la Liga MX solo puede haber seis participantes, o sea, tú y cinco amigos más. Cada uno tiene tres clubes en sus plantillas, por lo que seis por tres te da dieciocho. Son los dieciocho clubes de la Liga MX y de esos tres clubes que tú tienes, semana a semana los tienes que alinear en ofensiva o en defensiva y dejar a alguno en la banca. Ya que hiciste todo esto, felicidades. Tu liga ya fue creada. Ahora lo que sigue es llenar tu liga. Para hacer esto, tú tienes que compartir el código de acceso con tus amigos, con tus tíos, con tus conocidos, con la gente con la que quieras invitar a jugar WePlay para que ellos se registren. Y en la pestaña en donde dice Únete a una Liga, ingresen el código que tú les mandaste y pongan el nombre de su plantilla para que puedan entrar a tu liga. Ya que todos los integrantes de tu liga estén dentro, lo que sigue es configurar el sorteo. El sorteo es ese emocionante momento en el que cada participante de la liga selecciona los clubes que formarán parte de su plantilla durante la temporada. Para mostrarles cómo se hace un sorteo decidimos invitar a unos muy buenos amigos de la voz rojiblanca. Invitamos al compa Frank del Fútbol Tuber. También invitamos a John Christianson, un muy buen amigo nuestro que está estudiando en la Academia de Periodismo de José Ramón Fernández. Sabe muchísimo de fútbol y estamos seguros de que va a llegar a ser uno de los mejores periodistas del país en un futuro. Echamos muy buena plática, echamos muy buen desmadre, elegimos los clubes que nosotros creíamos aptos y pues esta es la manera en la que jugamos Whipley. De hecho ahorita ya me metí al sorteo, la primera selección la va a tener John, luego vamos con Frank. Andy Pandy es un bot que vamos a tener ahí porque no nos pudo acompañar el crack de Andy Pandy y luego iré yo. Bueno, pues ya quedan básicamente dos minutos. John va a ser el primero en elegir. Recordemos que el equipo que tú elijas nadie más lo va a poder elegir. Solo hay un León, solo hay un Tigre, solo hay un Santos, solo hay un Chivas. Y son tres equipos, ¿no? Y son tres equipos, así es. ¿Y esto ya se queda para toda la temporada? Ese equipo se queda para toda la temporada o lo puedes intentar, si no te gusta al final de tu selección tú puedes intentar intercambiar, ¿no? Si yo agarré a Chivas y la verdad es que no me late, yo puedo buscar a Chala que tiene al Mazatlán y intentar buscar algún intercambio. Sí son los clubes que se quedan contigo hasta que busques algo en el mercado. John, no sé cuál te interesa para arrancar. No sé si busques alguna ofensiva, alguna defensiva. Recordemos que aquí en el sorteo tú puedes estar moviendo en las columnas de lo que dice proyección ofensiva y proyección defensiva. Pues es un estimado lo que van a estar generando estos clubes por partido, ¿no? Entonces, de esto, recordemos que no tiene nada que ver el resultado al final del día si León empata, gana o pierde. Los únicos puntos que se reflejan es los que hizo a través de esta métrica de puntaje. Ya estamos básicamente a 30 segundos. Cada uno va a tener 30 segundos, recordemos, para seleccionar el club que necesita. Si no lo seleccionas, se te va a asignar el que siga en el orden del ranking, ¿no? Tú puedes ir poniendo, arrastrando favoritos a lo que es tu pestaña favoritos para, si llegas a tener, si se te llega a acabar el tiempo, va a agarrar el primer club de tus favoritos. Espérate, se selecciona picándole a la flechita hasta la derecha, ¿no? Supongo. Se está refrescando aquí. Tienes 20 segundos. ¿Quién te late? Agarraste a Tigres. ¿Por qué a Tigres, John? Me gusta su ofensiva. Por penejo. Yo me confundí porque pensé que eran los tres picks de una, ¿sabes? No, no, no. Cada uno, o sea, el chiste de esto es que cada uno vaya agarrando un pick. Y, ¿cómo se llama? Me imagino que a mí me toca doble, ¿no? Al final. Así es. O sea, ahorita es la primera ronda, ¿no? Cada quien agarra estos tres, este primer equipo que tú vas a tener en tu plantilla. A Andy, porque no está, se le va a seleccionar Autopic, se le va a seleccionar Santos Laguna. Pero sí, por ejemplo, ahorita ya que es mi turno, ya me avisó la plataforma. Ese Santos era buen pick. Ahorita ya me toca a mí seleccionar, ya me da la opción de seleccionar. No sé a quién agarrar. Estoy entre Cruz Azul, América. Yo creo que me traiciona un poco mis colores. Toluca también está muy fuerte. Yo creo que al final me voy a ir por la máquina. Los actuales campeones. Ahorita por el América, Quique. Chala, chala vas tú, ¿qué te late? Cuéntanos. Se sabe que Quique es huilo de closet, güey. Sí, claro. Quique es huilo de closet, por supuesto. No, ni van a decir. Yo, Toluca. Toluca. Juanca, ¿tienes doble selección? Esto por el tema de... En esta fuiste el último, entonces la siguiente eres el primero en elegir. Eliges dos clubes seguidos. ¿Qué te late? ¿Qué es lo que estás buscando? Agarro a las chivitas. No seas mamón, güey. El chiste es ganar, eh. Y yo gano siempre. Chivas es el primero que elige. Juanca arriesgando y poniendo el corazón primero. Sí, Juanca, de verdad. O sea, Chivas, ¿qué lo vas a poner? Defensivamente o ofensivamente. Pregunta seria, güey. Acá dice. Pérez, se va a ver muy feo esto, pero pues ni pedo. Chivas y América agarró a los rivales. Chala, ¿qué estás buscando tú ahorita? Ah, yo creo que... Sí, pues sí. Doble. Monterrey. Pues yo... Ay, no sé cuál agarrar. Yo creo que ya agarré un equipo que es básicamente potente en ofensiva. Buscando un poco un equipo a la defensiva que me llame la atención. Yo creo que... Ay, esto está un poco en contra de mis colores también, pero el Atlas a mí se me hace que tiene una defensiva fuerte, ya que solo ha recibido... Tres goles, güey. Tres goles en este torneo. Andy Pandia ahorita, pues es básicamente un bot. Se le va a asignar el Necaxa. Y Frank, ya vas tú. No sé qué... No sé qué estés buscando en esta siguiente selección, ya que tu primera fue León. Ya me quité... De hecho, quería Chivas, pero como mi pantalla es diferente, no me apareció elegir. Ajá. O sea, no, haz de cuenta que no me aparece el botoncito ese. Entonces, se están agarrando a lo aleatorio. Mira, me tocó Necaxa. Ahora que me toca a mí, ya le quité Zoom. Es que esta pinche pantalla es bien ojete a veces conmigo. Ale, güey. Es que ya agarraron lo de defensivas. Quería agarrar, pero bueno. La voy a rifar con... No, Pumas está bien jodido, güey. Está peor que mi Chivas. Ah, Pumas está muy... De hecho, Pumas se enfrenta a Chivas esta semana. Entonces, ahí podría ser algo arriesgado. Ya todos los equipos, Frank, que quedan, han recibido entre ocho goles. Güey, ya me robaron a todos los que quería. De hecho, pues ya no me ha quedado a Pachuca. Así como que dijeras, ah, este. Defensivo. Güey, a mí se me hace que Puebla juega... Pues no hay tantos goles en su casa. Sí, John. Rocoso, Puebla. Puebla. Tú dale, John, confía en tus instintos. A ver, me toco otra vez. Ok. Tomás Boy sigue en Mazatlán. Tomás Boy, no. Ah, no, sí, ¿no? No, está reñando el José, güey. Sí. A ver. Güey, qué feos equipos. A ver. Sí, güey. No, pues me va a tocar. Me va a tocar a mí el puto Mazatlán, güey. Güey, me voy a caer con Pumas, güey. No mames, Mazatlán no está mal, güey. Yo voy a agarrar a Mazatlán para que vean, güey, porque soy sinaloense. Eso, Frank. Vámonos. Sacando la... Arrebatando, güey. Arrebatando y sacando la casta. Ah, pues me voy a quedar con puto Juárez. La máquina del Tuca. El Tuca la defensiva en ciertos partidos no está mal contra Necats, cosas así. Eso sí. Ahorita están sobrando básicamente dos de los... No, hasta ahorita en el tablero hay tres de los últimos tres lugares, que es Tijuana, Querétaro y Juárez. A Andy Pandi, porque es God, se le va a seleccionar Querétaro. Y luego está entre Tijuana, Juárez y Atlético San Luis, entre Chala, Juanca y yo. Agarra al Tijuana de Siboldi. O sea, acuérdate que yo siempre... El Tijuana ha sido un equipo que me llama la atención. Juárez yo creo que por el Tuca sería... Déjaselo, Juanca, déjaselo, Juanca. Yo tengo una buena defensiva. Tijuana, la verdad es que sí me voy a ir por Tijuana. Y dejo que se peleen ahí ustedes al poderosísimo Juárez. Y no, man, ni los dueños se pelean en esos equipos, güey. No los agarren, van a pagar multa, güey. Sí, güey. Juanca, tienes la última selección del sorteo. Sí, güey, no se quieren agarrar. Pues ya nomás te queda Juárez, compa, ¿de qué hablas? Bien, Johnny, entiendo que el sarcasmo no es lo tuyo. Bueno, básicamente ya tuvimos el sorteo. Cada quien seleccionó sus clubes. Y ahorita ya se creó la poderosa liga de los compas de Frank, ¿no? Aquí lo podemos ver en este recuadro. En esta primera jornada me enfrento contra Frank. ¿Por qué me pusiste cinco escudos del Manchester United para recordarme al bicho o qué? No, eso fue por, al crear los usuarios, te pide, ¿cómo se llama? Te pide tu equipo, tu club favorito y ese va a ser tu avatar. Entonces, si quieres que al lado de tu nombre salga el escudo de tu equipo favorito, pues seleccionalo ahí. Vamos a hablar un poquito de esta primera jornada. Frank. ¿Tienes el escudo del club oro? Qué triste, neta, que mi defensiva es el Puebla, pero bueno. Vamos, 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 este, se pone al caliente este primer, este primer enfrentamiento. Frank, me enfrento contra ti. Yo creo que voy a dejar en la, en la, en la ofensiva voy a dejar al Cruz Azul y voy a dejar en la defensiva al Atlas, literalmente como lo hice en el sorteo. ¿Tú le vas a mover a algo, Frank, de lo que es León, Pachuca o Mazatlán? Este, mira, ando checando. Obviamente ya me metí a ver el calendario. El León va contra, si no me equivoco, Tigre. Está, está bravo esa madre. Yo creo que voy a mover a León en defensiva. Ok, ahorita vamos a estar platicando un poco de cómo le podemos explicar a la gente cómo se mueven algunos, algunos clubes. Pero Frank básicamente dijo que quería mover al León a defensiva. Y así es como, ¿y a quién vas a poner en ofensiva, Frank? Y fíjate, es que está bien cabrón los tres que me tocaron esta jornada porque era León visita Tigres, el Mazatlán visita la América y el Pachuca recibe al Toluca. Así está, sí está bravo, pero yo creo que sí me voy a tener que rifar porque a veces el Toluca te da una de cal y dos de arena. Voy a moverle al, 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 al Pachuca, a la, a la ofensiva, me la voy a rifar. ¿Es nomás arrastrando? Sí, ya seleccionaste, bueno, para ahorita, para explicarle a la gente cómo se, este, cómo se cambian los clubes. Tú te vas en la parte de arriba a lo que es la sección. Editar, va. Ajá, en mi plantilla. Entonces, tú aquí tienes que seleccionar editar y aquí a través de arrastre de los equipos, tú puedes irlos cambiando, ¿no? Aquí también te dice algunas estadísticas de los clubes. Por ejemplo, yo quiero al Atlas de defensiva, Cruz Azul de ofensiva y básicamente aquí te dice algunas estadísticas de cada equipo. Pues bueno, Frank, ya quedó, ya quedaron tus cambios, Pachuca en ofensiva, León en defensiva, Chala se enfrenta a John. Chala tienes al Toluca en ofensiva y a Monterrey en defensiva, ¿por qué? ¿Los piensas cambiar? ¿Los piensas dejar? No, así me apareció por la aplicación, pero pues bueno, Toluca visita a Pachuca y Monterrey visita al Atlas, así que los dos son visitantes. San Luis juega de local contra Tijuana, pero no me convence mucho meter ahorita al San Luis. Yo creo que Toluca lleva 13 goles, así que creo que sí le va a dar una buena vacunada al Pachuca. Y Monterrey, pues bueno, a ver cuánto le aguanta al Atlas, que está jugando bien en casa. Yo creo que así lo voy a dejar. ¡Órale! ¡Órale, John, tú! No, yo ya modifiqué. ¿Ya modificaste? Sí, bueno, pero todavía no se cambia ahí. Ah, ok, 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 déjame, ¿cómo se llama? Actualizo un poquito la página rápido. Y así es, ¿no? Dejaste a Tigres en ofensiva y a Pumas en defensiva y al Puebla en la banca. Agarraste al Puebla para que fuera tu defensiva y los dejaste en la banca. ¿Por qué? No, no, no sé. Siento que a Chivas se le complica mucho, por ejemplo, sus visitas a CU. La verdad, no veo, yo veo un 0-0 cañón ahí. Y Tigres va contra León, que León es un equipo que juega muy bien, pero confío en Jignac, ¿no? Ahí me va a dar mis puntitos. Ok, 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 pues Chala se enfrenta a John. Vamos a ver quién es el ganador de ese enfrentamiento. Y Juanca, básicamente te enfrentas a, o sea, a tus Chivas y América. No sé si ya lo actualizaste. Juanca contra el Bot. Ok, Juanca contra el Bot. Dejaste Chivas en la, bueno, pues el Bot al final del día también va a ser, va a ser puntos, ¿no? Santos le va a generar y Necaxa le va a generar y, o sea, y fue Bot en el sorteo, pero Andy se va a meter a estarle cambiando. Él va a poner su mejor plantilla posible. Juanca, pusiste a Chivas en ofensiva cuando Chivas, todos aquí sabemos que está casi casi valiendo madre. ¿Por qué? Porque si hay un equipo que está valiendo todavía más madre, se llama Pumas. Entonces confío en que Chivas pueda ganar en CEU. Güey, güey, se te olvida que esos equipos se crecen cuando juegan contra Chivas, ¿verdad? Todos los equipos se crecen cuando juegan contra Chivas. Pero Juanca, yo tengo una duda, güey. América va contra Mazatlán. ¿Por qué América no lo pones en ofensiva si tiene, sinceramente, una muy buena ofensiva? Porque Chivas tiene una fea defensiva. O sea, es un tema de, de puta, a ver qué pasa. No mames, güey, yo lo cambiaría. Siento que la América te va a dar un chingo de puntos en ese partido. Eso es muy cierto. Aparte, Alexis Vega lesionado, papá, que no se te olvide. Es lo que te iba a decir, Alexis Vega está, está un poco... Está el terror del Caribe, Uriel Antuna, güey. Yo confío en Antuna 100%. No digas mamada. Por esas pendejadas yo creo que vas a perder, güey. O sea, ya me dio coraje, ya acaba el suelo. Pero juegan a las cinco. Está bien, güey, juegan a las cinco. Ponle mute, ponle mute, porfa. ¿Qué mamada vas a decir? Ah, sí es cierto, jugamos a las cinco. Está perfecto, Chivas va a crecer allá de... No, papá, la capital roja y blanca. No, la neta sí está más perro en la América en ofensiva, güey. Porque va contra el Mazapán. Y si metes al chivo de defensiva, no tiene a Dineno Pumas, güey. Entonces ahí gano. Eso sí. Lo digo yo, pinta un pinche cero cero de esos que hay, papá. Yo me diría a Juárez en ofensiva. El Mazapán es un mamón, güey. No, pues el chiste es que aline lo peor. O sea, güey, al Mazatlán no han metido doce goles, güey. Y al América lleva diez. Chala, 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 chala. Me estás sacando de quicio, güey, güey. No, es que no te saques de quicio, güey. Son estadísticas, papi. Son estadísticas. Es sencillo. No ponlo con pequeñuelos, Juanca, güey. Yo creo que el que más fácil la tiene es Juanca, la verdad. ¿De ganar? No, oye, el que más fácil la tiene de definir qué es lo que va a alinear. A ver, ya, pícale el refresh, ya, para que se callen. Ok. Güey, no te dejes presionar, Juanca. Sé seguro de ti mismo, güey. No tiene seguridad, güey. No tiene decisión propia. Tanta presión te puso. Güey, Quique, Quique. ¿Qué hubo? ¿Puedo poner a Juárez de defensa y ofensiva? ¿Puedes poner a Juárez de defensa o de ofensiva? No. Que si lo puedo poner de ofensiva y de defensiva. No. Dejar a Chivas y América en la banca. No, no, no. Solo puedes alinear a... ¿Cómo se llama? Solo puedes alinear a... Que es sarcasmo, es sarcasmo. Ah, perdón. No, pero para que la gente sepa, este... Solo puedes alinear, o sea, el América, si lo alineas en ofensiva, los puntos que te genere en ofensiva son los que se reflejan. Lo que te genere en defensiva no se te refleja. Por ejemplo, ¿cómo se generan puntos en ofensiva? Lo que cuentan son... Vamos a la parte de mi liga. En mi liga es donde uno puede ver la tabla general. Se clasifican cuatro directos a semifinales. Y es semifinales y final en las últimas jornadas. El torneo solo se juega durante la fase regular de la Liga MX, porque después ya no pasan varios equipos. Y aquí está el sistema de puntajes, ¿no? En la ofensiva, los tiros de esquina te generan un punto, los tiros te generan dos puntos, los tiros a gol te generan tres puntos, goles diez puntos, y los fueras de lugar te restan dos puntos. En la defensiva, o sea, todos los clubes empiezan en cincuenta puntos, las atajadas te suman cinco puntos, y los tiros bloqueados, tres. Y la mayoría de cosas restan en la defensiva, ¿no? Las faltas te restan un punto, las tarjetas amarillas, tres puntos, tres puntos, las rojas cinco puntos, y los goles recibidos te terminan restando diez puntos. Al final, lo que generan tus clubes se suma, y si generas más puntaje que tu rival de la jornada, ¿cómo se llama? Este, tú eres el ganador de esta jornada, y sumas a tu tabla una victoria, o respectivamente alguna derrota. Básicamente, esto es Weplay, esto es como se juega Weplay, los invitamos a formar parte, los invitamos a crear alguna liga con sus amigos, en emocionarse viendo juegos del Puebla, del Atlas, del Cruz Azul, aunque no sean sus equipos, esta es la tirada, es para que se emocionen más a través del fútbol, y pues que al final del día haya más motivos para ver este deporte que tanto amamos nosotros, que es el fútbol. Ya les explicamos lo que es la parte de mi liga, los que pasan, la jornada contra quien te enfrentas, por ejemplo, yo en esta primera jornada me enfrento a Frank, la siguiente me enfrento a Chala, Frank se enfrenta a Juanca, John se enfrenta a Andy Pandy, y así respectivamente, hasta las eliminatorias de la liga. Ahora recordemos que pueden intercambiar clubes con sus demás amigos, por ejemplo, aquí en la parte de mercado, en clubes fichados, yo puedo buscar al dueño, aquí me voy con Chala, y yo a Chala le puedo ofrecer el poderoso intercambio de agarrar al Monterrey, y yo le doy a Tijuana, le voy a mandar el trade, ya te mandé el trade, Chala, ¿lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar? ¿Tú recibes a Tijuana y yo recibo a Monterrey, ¿te late o no te late? No, no estoy loco, nunca. Te dije que ibas a aceptar para que la gente vea cómo se acepta y todo, pero... No, ya estoy bien, ya lo decliné, una disculpa, pero si me hubieras ofrecido a Cruz Azul, este, sí, sí lo hubiera aceptado, vaya. Ya lo declinó, entonces ya básicamente ya no me sale aquí. Hace poco nos vinieron a platicar de Whipley y la verdad es que fue algo que nos fascinó, nos encantó, es un concepto nuevo, es un concepto innovador y es un concepto que sabemos que a todos los aficionados del fútbol les va a gustar. Como pueden saber, Juanca, Chala y yo somos muy aficionados no solo al fútbol, sino también al fútbol americano, Juanca y Chala al básquetbol, yo al béisbol, y en todos esos deportes existen estos modos de juego de fantasy súper bien adaptados y súper bien posicionados, y la mayoría de los aficionados los juega, pero en el fútbol es muy raro encontrar un fantasy porque la verdad es que no son igual de emocionantes, o sea, se basan en individualidades cuando el fútbol se basa en colectivo, explota emociones que no son, como por ejemplo estadísticas de pases acertados, pues en el fútbol los pases acertados no importan mucho, lo que importan son las emociones de los goles, los tiros, las atajadas, esas emociones que te hacen levantarte de tu sí, que nos hacen enamorarnos de este deporte que tanto queremos, y Weplay justamente explota esas emociones, Weplay es algo que nos encantó, algo que nos gusta mucho Weplay es que es de equipos, no es de jugadores, es de clubes, entonces tú puedes seleccionar algún club, por ejemplo en el modo juego de la Liga MX, yo puedo seleccionar a las chivas, entonces yo todas las semanas el reto va a ser ver si alineo a las chivas en ofensiva o en defensiva, cada uno genera diferentes puntajes, en ofensiva pues obviamente son los goles, los tiros, todo eso, y en defensiva son las atajadas, son los goles recibidos, te restan puntos, entonces tú semana a semana se trata de que cada jugador dentro de Weplay, seleccione la manera correcta de alinear los clubes en su plantilla, algo también que nos encanta muchísimo, que solo una persona puede tener un club, no es como los fantasies que pues todos pueden tener al mismo jugador, acá existe esa exclusividad que nos gusta muchísimo, y la verdad es que estamos seguros, a nosotros nos encantó Weplay, sabemos que a ustedes les va a gustar muchísimo, básicamente esto es Weplay, una plataforma súper sencilla de jugar, y súper divertida, estamos seguros de que les va a encantar, de que les va a fascinar, es un concepto nuevo, es un concepto innovador, nunca antes había probado, y este es el fantasy que los aficionados del fútbol estábamos esperando, es el concepto que nos va a hacer explotar las emociones del fútbol de una manera correcta, háblenle a sus tíos, háblenle a sus amigos, háblenle a sus conocidos, háblenle a cualquier persona que sepa o que no sepa de fútbol, para que puedan enamorarse cada vez más de este hermoso deporte.